El Eterno, el que creó todas las cosas, te enseña los tesoros escondidos y los secretos y estrategias muy guardadas en Yeshúa para obtener esos tesoros. Dios, Miriam, es la gracia del Creador de los cielos y la tierra en ti, para avanzar, para comprar, para invertir. ¡Jaleluya! Es una unción dada por el Eterno a través del Ruach Agodech a tu vida para generar riquezas. No hay pérdidas en tu vida, no. Lo que hay en tu vida es continua ganancia. Bendecida, Miriam. Bendecida.